Amistad Pero ocurre justo Cuando dos personas Van volando juntos Suben a lo alto Sobre la otra gente Como dando un salto En la inmensidad Y no habrá distancia No habrá Ni desconfianza Si me quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Un en brazos del otro Es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré continuando el vuelo Que llene con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que el camino Solo habrá dos amigos Tan unidos Que en mí No te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Así son sin peras como tú Ni yo Sabes tú Que jamás terminarán Llegó en cada sitio que estés No te atrevas a dudar Que en cada sitio que esté En las cosas que vives Yo también viviré Es el destino que estés No te atrevas a dudar Y no te atrevas a dudar Don me llevas conmigo Dentro del corazón ¡Vamos! ¡Vamos! Los peligros es el destino Con el camino sin que un destino En el camino sin que un creyente Les voy a seguir en la ciudad del rey ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video